Yo en el barrio si hacíamos, como le llaman los comparseros, el pasacalle, era el reparto ahí. Pero yo nunca estuve en el comparsa porque yo era un poco increíble con esa parte. Yo decía, no, yo tengo que hacer músico, entonces si voy para la comparsa me voy a ver como uno más del montón. Yo amaba la música, pero ser grande. Yo quería siempre, si yo miraba a Wigner y... A lo grande, a lo grande, yo decía, no, no, yo tengo que... Y lo mío es para allá, yo no pudo ver. Chabalonga, Chabalonga que estaba cerca. El negro, bueno, yo estaba chiquitico, te vi a ti también. El collo, el collo, todo. Yo viví en Santa Cruz, yo pude ver a casi todos los de la generación esa, yo los vi a todos. Aprendí muchas cosas, muchas cosas que aprendí porque... ... ... Gracias.